Hola, muy buenas a todos. Soy Miguel Castro y hoy os traigo la guía del mazo que jugué hace ya unas semanas en el Campeonato del Mundo en Las Vegas, de estándar. Esta es la baraja que yo y varios miembros de mi equipo jugamos en el Campeonato del Mundo y el resultado fue no muy allá con la baraja, pero es una baraja en la que estuvimos trabajando bastante con algunos problemas, otras cosas buenas y que es la que os traigo hoy por aquí, que es RB o Rakdos Reanimator. Esta baraja de estándar que ya existía antes, de hecho, tanto yo como varios de mis compañeros de equipo la jugamos en el anterior Pro Tour de estándar en Minneapolis y esta vez en el Campeonato del Mundo ya con un estándar que, si bien no ha habido una rotación, sí que ha habido un gran cambio por la prohibición de la Fable, del Van Buster y del Impaude Spale, pues bueno, esto ha producido cierto cambio en el metajuego, en las barajas que se juegan y bueno, pues nosotros adaptamos esta baraja que ya habíamos jugado en su día, incluyendo algunas de estas cartas prohibidas, pero bueno, sustituyéndolas por otras también con un rol importante y bueno, pues llegamos a esta lista que también incluye algunas cartas nuevas de la nueva edición de Eldraine y bueno, pues la verdad es que es una baraja bastante chula, vamos, yo sí que la disfruté bastante y bueno, pues sí que me plantearía jugarla en algún torneo más adelante, también un poco en función del metajuego y demás, eso bueno, lo comentaré más adelante, pero bueno, sin más dilación, pues paso a comentar carta a carta a la baraja, pues un poco cuál es el plan, cuál es el rol de cada carta y bueno, pues entrando un poco más en detalle. Como he dicho en el nombre, pues es una baraja reanimator, que por lo general consiste en meter en juego pues alguna criatura por lo general bastante grande en cuanto a coste de maná y cuerpo, por menos maná del que nos pediría la criatura, pues a través de distintas cartas que nos permiten reanimarla desde el cementerio. Entonces, ¿qué criatura es la que estamos intentando meter en juego en este caso? Pues nada menos que Atraxa, pues bueno, esta criatura de cuatro colores que bueno, ha visto mucho juego en este tipo de estrategias desde que salió en distintos formatos, tanto como criatura para reanimar, como para criatura en los mazos de Creativity y bueno, bastante interesante. Es una carta pues que nos hace la doble función, una vez la ponemos en la mesa, de ponernos un cuerpo muy grande que domina la mesa por sí sola, con todas esas habilidades de vuelo, vigilancia, toque mortal y vínculo vital y al mismo tiempo pues te da bastante ventaja de cartas, ¿no? Hace un poco la misma función que ha hecho durante muchos años Griselbrandt en mazos parecidos de otros formatos. ¿Y cuál es la carta que usaremos para reanimar a Atraxa? Por lo general, en esta baraja, pues será la Cruelty of Geeks, esta saga, que es una saga de Dominaria United, que tiene la particularidad, que tienen todas las sagas en esta edición, que es la habilidad añadida de Read Ahead. Esta habilidad lo que nos permite es seleccionar directamente en qué capítulo entra la saga cuando la jugamos, a diferencia de otras sagas que tienen que pasar pues por todos los capítulos que tengan, empezando por el primero, aquí elegimos por dónde empezar, con lo cual, pues bueno, el más relevante será este tercer capítulo, que es el que nos dice que ponemos una criatura de cualquier cementerio en juego directamente, pues bueno, es el que nos permite reanimar una criatura, pero además los otros modos también son bastante útiles y los usaremos con bastante frecuencia. El primero hace una especie de hechizo de descarte, que le mira la mano al rival y le quita una criatura a Plainswalker. El segundo hace un Demonic Tutor pagando tres vidas, ¿vale? Y ya el tercero es el que reanima. Esto nos permite, pues también, cuando no tenemos la Atraxa en la mano o en el cementerio, con el capítulo dos buscar la carta que reanima, o sea, la carta que queremos reanimar, Atraxa en este caso, de alguna, con alguna de las otras piezas de la baraja, descartarla al cementerio y con el capítulo tres, posteriormente, un turno después, reanimarla. Del mismo modo, también nos permite buscarnos, si tenemos la Atraxa en la mano pero no tenemos forma de ponerla en el cementerio, pues nos permite buscar alguna carta que nos permita descartar Atraxa y en el capítulo tres reanimarla. Además, pues bueno, como carta de por sí, sin tener en cuenta, pues la parte de reanimar a Atraxa, que es el plan principal que tenemos en este mazo, pues bueno, es una carta de bastante value. Como además también puede reanimar criaturas rivales, pues incluso contra algunas estrategias, podremos simplemente bajarla en el capítulo uno y, bueno, ir sacándole value y en el capítulo tres, pues devolvernos una criatura del rival. Es un poco en cuanto a las cartas más notables del mazo. Ahora ya, pues bueno, si vemos un poco más la curva baja, pues son en general hechizos para interactuar los primeros turnos, para ir limpiando la mesa y la mano del rival de interacción y, bueno, pues poder ejecutar nuestro plan ganando tiempo y recursos. Pues bueno, los cooldown, el removal de un maná más eficiente que tenemos ahora mismo en estándar, ¿no? Pues para matar criaturas de coste bajo. Un par de dures que, bueno, suele ser una carta más de banquillo, pero en este mazo y dado el metajuego de estándar, pues bueno, puede tener bastante utilidad en el main. Luego como un removal adicional tenemos tres Go for the Throat, digamos el removal más versátil del formato probablemente. Un Sheldreads Erect que, bueno, pues también nos sirve como respuesta a Plainswalker y también pues contra otro tipo de criaturas a lo mejor que no podamos matar con el Go for the Throat. Además en este mazo tiene especial relevancia los 1x. Las cartas que podemos llevar una copia, como es en este caso, pues en vez de llevar el cuarto Go for the Throat, llevar el Sheldreads Erect, porque, bueno, en curva 2 un gran porcentaje de las retes hará la misma función, ¿no? De removal nos servirá para matar la criatura rival, pero este 1x, pues bueno, nos permite cuando tenemos que buscar determinado tipo de respuestas o de cartas con el segundo capítulo de la Cruelty of Geeks, pues tener más variedad que buscar. Luego tenemos los Bloctide Harvester, este vampiro, bueno, que ha dominado en estándar ahora no tanto, más cuando estaba la Fable, pero bueno, sigue siendo una criatura buena y sigue dominando en Pioneer, emparejado con esa Fable y bueno, y con otras cartas eficientes en curva. Esta carta, pues bueno, poco que decir de ella a estas alturas, más allá de que en este mazo en concreto es muy relevante el Bloctoken. El Bloctoken, por ejemplo, es lo que permite con cierta facilidad, pues si lo dejamos en la mesa y lo reservamos, pues con la Cruelty of Geeks, con el capítulo 2, cogerse la Traxa y, o sea, directamente bajarla en capítulo 2 para llegar a esa Traxa lo antes posible y cuando volvemos a coger turno, en nuestro mantenimiento o en nuestra fase de robo, antes de que salte este capítulo 3 y tengamos que elegir el objetivo, sacrificar nuestro Bloctoken que está en la mesa, pues solo un mana, descartando la Traxa y con el capítulo 3, reanimándolo a la mesa y además teniendo mucho mana disponible para jugar esas cartas que podamos encontrar con la Traxa. Así que en este mazo el Bloctoken, pues bueno, es especialmente relevante. Luego, también como carta nueva tenemos el Ironcrack, este artefacto rampeador de coste 2, que hacía mucho que no veíamos un artefacto, eso, que rampee por dos manas en estándar y, bueno, pues en este mazo al final también tenemos un fuerte componente de rampeo, ya sea para jugar nuestras cartas relevantes de coste alto, como la Cruelty of Geeks, como incluso la Traxa, que ahora veremos más adelante, pues eso, formas de rampear. Entonces, pues el poder saltar del coste 2 al 4 es bastante útil. Aún así, tras haber jugado, pues haber jugado mucho este mazo y haber jugado el torneo, he de decir que me ha decepcionado un poco esta carta. Sobre todo porque es un top deck bastante malo y que en este caso, pues se trata de un artefacto legendario que nunca querremos más de uno, porque no podemos tener dos en la mesa. Entonces, pues bueno, me ha parecido un poquito peor de lo que esperaba. Sí que es verdad que en esta baraja tenemos muchas formas de descartarnos las copias extra y de ciclar cartas, pero aún así me ha decepcionado el aire en Krag. Y bueno, ya hemos visto en el, pues bueno, después del campeonato del mundo, cómo ha quedado un poco el formato y bueno, no parece que haya tenido mucho impacto esta carta. Quizá jugable en algún mazo en una o dos copias, pero bueno, nada tan destacable como yo personalmente me esperaba cuando vi esta carta. Luego en el coste 3 tenemos otro artefacto de rampeo. Este sí me ha parecido muy muy bueno y eso que lleva mucho tiempo en estándar y bueno, pues ahora mismo no ve tanto juego. Es el Celestus, hace muchas cosas. Además, la peor de todas ellas es que te obliga cuando juegas en físico a llevar la cuenta de si es de día o de noche, cosa pues no muy agradable. Pero bueno, a nivel de funciones, pues bueno, es súper útil porque es un artefacto más para rampear, da mana de color que nos sirve mucho para llegar a castear la traxa, que al final lleva muchos colores que no tenemos apenas en nuestra base de mana. Entonces ayuda mucho a esto. También actúa como herramienta de descarte. El poder hacer descartar y robar cada vez que se pasa de día a noche o al revés, pues bueno, nos permite poner la traxa en el cementerio, nos permite ciclar cartas. Bueno, es todo bastante útil y alguna vida extra que tampoco está de más. Luego el Brotherhood's End es una de las mejores cartas de esta baraja probablemente, dado pues bueno, lo que esperábamos en el formato. Sobre todo pues contra mazos como es, pero en general mazos de Wandering Emperor. Es una carta que responde bastante bien tanto al Wedding Announcement como a la Wandering Emperor, con lo cual muy muy buena. Y bueno, es una carta que quizá ahora el rojo que ha empeorado un poco con el baneo de la Fable, pues bueno, no se juega tanto, pero esta carta es especialmente potente y en este mazo pues al final cumplía una función que va muy bien, que es poder limpiar la mesa antes de llegar pues a esos hechizos caros con los que tenemos intención de más adelante ganar la partida. Ya pasando al coste 4 tendríamos los Big Score, que es otra de nuestros, bueno, es una de las cartas clave también del mazo que nos permite tanto descartar a Traxa, rampear a Traxa, ¿no? Con esos tesoros y sacando mana de esos otros colores. Entonces, bueno, profundizar un poco nuestra baraja, muy muy clave, tiene la principal desventaja de que no impacta demasiado la mesa contra mazos agresivos y luego por otro lado que en teoría no es muy buena contra los counters, ¿no? Porque al final pues como tienes que descartar una carta como coste, si te contrarrestan el Big Score te van a ganar en tempo y te van a ganar en ventaja de cartas. La parte buena es que al ser instantáneo es fácil forzar al rival a que tenga que dejarla resolver. Es pues una línea bastante habitual, ¿no? Pues a lo mejor si el otro está, el rival se ha quedado abierto al Make Disappear y tú tienes, pues eso, te pasa turno, tú con cuatro manos abiertos, claro, si juegas el Big Score te puedes jugar el Make Disappear, pero ¿qué pasa? Que si tú tienes también la Traxa, si tú juegas Big Score y descartas a Traxa y él se gira para jugarte el Make Disappear, tú en turno 5 le puedes jugar la Cruelty of Geeks, entonces pues él igual se plantea dejar resolver el Big Score. Entonces también hay que jugar un poco con esto, a veces amenazar con castigar mucho al oponente si se gira para contrarrestarlo, pues bueno, hace que nos pueda permitir resolverlo con mayor tranquilidad. La Cruelty of Geeks ya la he comentado como una de las cartas clave del mazo. Luego estaría otro 1x, en forma de otro efecto ira, por decirlo así, ¿no? El Burn Down the House, que su función principal pues es hacer, por cinco manas, hacer cinco daños a todas las criaturas y Flameswalker. Puede ser necesario en aquellas mesas en las que el Brotherhood no llega a matar a todo, pues por ejemplo contra mazos como Esper Legends o Esper Midrange. Si el otro te juega una Sheodred, pues poder de verdad limpiar la mesa es bastante útil. Entonces, por lo que comentaba antes del valor de los 1x en este mazo, sí que es una herramienta necesaria. Y luego ya, volviendo a los costes 7, sin entrar en Atraxa, que ya he comentado, pues bueno, tenemos las Virtue of Persistence, esta saga también nueva y otra de las cartas más importantes de la edición, que bueno, que está aquí en los costes 7, pero perfectamente podríamos mover a los costes 2. Porque al final, conforme, o sea, la forma en la que la vas a jugar más frecuentemente es esa aventura por dos manadas, pues dar menos 3 menos 3 a un bicho y ganar dos vidas. Como pega, pues a velocidad de Sorcery. Pero claro, luego te da esa ventaja de cartas al late game de poder jugar por 7 la parte de encantamiento, que al final pues es otro hechizo de reanimar, que bueno, pues contra mazos también con criaturas y demás, donde juguemos a intentar controlar la mesa, a ir matando todo. Si llegamos a los 7 manas y a resolver esta carta, pues también tendremos las de ganar. Es otro plan alternativo, que además refuerza nuestro plan principal de reanimar a Atraxa. En este caso, pues solo jugaríamos 3 copias, porque es raro que vayas a querer más de 2 copias, más allá, pues a lo mejor de un emparejamiento tipo mono-red o así, que pues eso, el removal que te da 2 vidas es bastante bueno, pero bueno, 3 copias yo creo que es más que suficiente. O sea, sería un poco la baraja en total. Luego, por comentar rápidamente, las tierras tenemos pues una base negra-roja sin mucha historia, lo que sí es que llevamos unas cuantas tierras que nos dan los colores extra que nos estarían faltando de Atraxa. Por un lado, pues un par de triomas, tierras triples, que ambas, una Grixis y una Junf, que ambas nos dan un color extra, aparte de rojo y negro, ¿vale? Algunos de los colores de Atraxa. Y luego, pues bueno, unas pocas, un par de tierras blancas, otras 2 tierras azules y otra tierra verde, así como añadidos. Y luego, eso sí, las más importantes, diría, las 3 copias de Mirrex. Esta es también una carta súper potente en estándar, que castiga mucho a los mazos de control y hace peores algunos de los mazos de control en el formato, porque te permite simplemente, pues empezar a pasar turno e ir poniendo tus tokens y los mazos de control que hay en el formato responden muy mal a esta tierra. Entonces, pues bueno, este plan es una alternativa en estos emperejamientos que viene bastante bien. Y luego, además, es una tierra, digamos, como DIN para buscar ese cuarto color de la Atraxa. Cuando nos robamos alguna tierra extra de otros colores, el Mirrex, el turno que queremos jugar a Atraxa, desde la mano, nos puede dar ese color que nos falta. Y luego, pasaríamos al banquillo. En el banquillo, pues bueno, tenemos el banquillo de esta baraja ahí bastante chicha. No tanto por las cartas en sí, sino un poco por el plan de banquillo que seguíamos nosotros con este mazo. En primer lugar, tendríamos el Snorn, que bueno, nos llama un poco la atención porque no deja de ser una carta blanca, pero que es una otra Silver Ballet, ¿no? Un opor específico ahora sí desde el banquillo para los emparejamientos de Ramp en general. Los mazos Ramp en estándar juegan muchas cartas con efectos de entrar en juego, como el Ley Line Binding, como la invasión de Zendikar, como Atraxa propiamente. Y la mayoría de sus respuestas son de esta forma. Con lo cual, responder a una del Snorn es muy difícil para estos mazos. La mayoría de listas, la única carta que llevan de respuesta es el Sunfall, que es una carta bastante mala contra esta baraja. Con lo cual, pues bueno, tener acceso a el Snorn desde el banquillo para buscarnos con la Cruelty o para reanimar con la Cruelty. O incluso para llegar a castear con dos Tierras Blancas y tres Mirrex y los Tesoros. Pues es un plan que la verdad es que nos pareció bastante sólido. Adicionalmente, para este mismo tipo de emparejamientos, está el Disdainful Stroke. Disdainful Stroke, además, también era muy relevante contra un mazo que salió una o dos semanas antes del Campeonato del Mundo, que era esta Ramp de Cascada, vamos a decir, con la invasión de Alara. Tenía esta especie de mazo de combo muy lineal, que tener la posibilidad de buscarte un Disdainful Stroke para tenerlo ya como seguro en la mano. Más allá de una durex que siempre le deja la opción al rival de topdeckearse la carta de combo o el coste 7 en partida avanzada, pues bueno, nos parecía bastante útil. Por esto que comentaba también antes, pues del efecto que tiene en este mazo poder tener acceso a ciertos 1x de cartas relevantes. Luego, pues las dures adicionales, ¿no? para muchos emparejamientos, ya sea de control o ramp, bueno, muy útil contra todo lo que no sea mazos de criaturas propiamente. Luego, otro, un removal adicional que llevábamos en forma de 1x en el banquillo, era este Anoint with Affliction, que es al final también, pues otro removal de coste 2, relativamente versátil, no tanto como los otros, pero era específico sobre todo contra el nuevo caballero Golgari. El bicho aventura de coste 2 que vuelve todo el rato, que, bueno, veíamos que podía dar bastantes dolores de cabeza si la gente jugaba este mazo, que fue el caso, ¿no? Como vimos el caso de Talai y de Anthony Lee. Y bueno, pues por eso llevábamos esta carta, también bastante buena para responder a Atenic, de los mazos expert, porque, bueno, también tiene esa recursividad de jugar desde el cementerio y poder exiliarlo es relevante. Como removal adicional, también llevábamos un par de Lizomantic Barrage, este removal rojo contra criaturas solo planeswalker blancos o azules, especialmente relevante contra esper, para matar Rafin por un maná y otras criaturas molestas. Y luego, pues una copia adicional de Brotherhood's End, contra todos esos mazos que comenté anteriormente, pues de The Wedding Announcement y The Wandering Emperor. Y luego, como criaturas adicionales, tenemos 3 copias de Shealdreth, pues bueno, contra mazos agresivos, y 4 copias de Decadent Dragon. Aquí, bueno, esto lo he dejado para el final, porque es donde comentaba antes que hay bastante que cortar, bastante tela que cortar en este banquillo. Con estas 7 criaturas de coste 4, y estos removal adicionales y demás, esto es lo que nos permitía, y uno de los grandes virtudes que le dimos a este mazo, era un plan de banquillo, ¿cómo decirlo? Transformacional, ¿vale? Que se suele decir. O sea, es decir, que digamos que con el banquillo eres capaz de presentar un mazo muy distinto al que presentas de base, ¿no? Cambiar un poco la estrategia a la que estarías jugando entre la primera partida y segundas y terceras partidas. Especialmente, pues contra mazos que a lo mejor se pueden estar metiendo después del banquillo un montón de counters, descartes y demás. Cartas como Disdainful Stroke, que son muy molestas, bueno, y descartes y cartas que pretenden introducir un elemento de disrupción contra tu plan de reanimar a Traxa, pues tú cambias el mazo y en vez de estar, bueno, te quitas las 4 Cruelties, las 4 Traxas y los 4 Big Score, o sea, 12 cartas, y a lo mejor pues un Airencrash y tal, porque ya no pretendes rampear tanto, y te metes pues las 7 criaturas, los remueves a las adicionales, o sea, básicamente todo menos la LS Nord ni el Disdainful. Te metes de banquillo 12, 13 cartas, te quitas otras 12 o 13, obviamente, y de repente pues presentas un mazo muy distinto. Esto también pues contra mazos agresivos con disrupción, como pueden ser Soldiers, como todas estas Esper, que sabes que te van a poner muchos problemas para resolver una Cruelty, para poder reanimar una Traxa, porque van a jugar amenazas y al mismo tiempo pues van a tener counters y tal, entonces va a ser complicado. De ahí pues este plan. Y la pieza clave de todo este plan pues es el Decadent Dragon. Otra carta nueva, también una aventura, que en concreto cumple un rol muy clave jugando contra, bueno, es una carta midrange muy buena, tanto contra Dures, como contra Disdainful Stroke, y bueno, también contra otros counters por su velocidad instantánea. Entonces, pues tú de repente empiezas a jugar, pues un juego midrange, ¿no?, de removal, pues alguna otra carta barata, y empiezas a hacer pues por tres manadas te juego la aventura, luego te juego el dragón, o sea, tienes bastante ventaja de cartas, y una partida midrange bastante sólida. Esta carta, espectacular. Vamos, por ejemplo, un emparejamiento en el que no te lo esperarías tanto, pues contra Soldiers, ¿no?, que es un mazo así agresivo, pues bueno, pasar a este plan, y luego sobre todo con la Sheldred, pues cambiaba bastante la película, y sobre todo pues le pillas al rival con el pie cambiado. Si no sabe muy bien lo que vas a hacer, si no lo adivina, pues igual le das alguna sorpresa, haces que los Disdainful, pues no sean tan buenos, sacas bastante value, y bueno, esto fue uno de los motivos, en verdad, de jugar este mazo, el tener un banquillo transformacional, ¿vale? Pues bueno, eso en cuanto al mazo en sí. Luego, un poco ya en lo relativo al metajuego, a la decisión de jugar esta baraja, y un poco pues a la recomendación que yo os podría dar a cada uno de vosotros, si vais a jugar estándar, ahora mismo, pues a lo mejor no hay tantos torneos, estándar, pues ya sabemos que lleva un tiempo un poquito apagado, pero en cosa de un par de meses o así, pues va a empezar la temporada de RCQs, no va a haber ninguna rotación, no está previsto tampoco que haya baneos, con lo cual, pues en no mucho tiempo, la gente empezará a poner los ojos en estándar, y bueno, pues empezaremos a tener torneos bastante frecuentes de estándar. Este mazo, como he dicho al principio, no nos dio un gran resultado, bueno, creo que el testeo que realizamos a nivel de equipo, tuvo sus más y sus menos, varias personas del equipo el día de antes se cambiaron de mazo, porque empezamos a ver algunos problemas que no habíamos visto tanto en el testeo, bueno, pues algunos se cambiaron a Esper, cosa que podía ser sensata, en mi caso yo no lo hice porque no tenía experiencia con Esper, y bueno, pues sí que estaba contento con el mazo. El principal problema que nos encontramos con este mazo es que, pues bueno, nos pilló un poquito de sorpresa la subida final que hubo la última semana de Esper, sobre todo Esper Midrange. Esper Legends, pues bueno, no es un emparejamiento del todo cómodo, pero eso bastante más manejable, sobre todo eso, pues banquillo con el cambio de plan y eso, pues sí que, yo sí que estaba relativamente contento, pues eso, no es el mejor emparejamiento, pero bueno, a cambio de otros emparejamientos sí que nos parecían bastante buenos. Mazos como la Golgar y Midrange, era un buen emparejamiento, contra Mono Red, pues tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero creo que el emparejamiento era bueno. Y luego, pues contra los mazos Ramp también íbamos bien. El mayor problema que encontramos fue Esper Midrange, lo que pasa es que fue ya, nos pilló un poco con el pie cambiado a última hora y por eso a lo mejor, pues no fue la mejor decisión. Entonces, pues en función un poco del metajuego que se pueda esperar ahora, pues si tuviese, si tuviese un torneo de estándar ahora, pues en función de lo que pudiera esperar, si esperase mucha Esper Midrange, pues igual no era el mejor momento, pero bueno, si hay más mazos de Ramp o otro tipo de mazos, pues sí que me parece un mazo sólido. Sobre todo por cartas como este Dragón y bueno, por cartas como el Brotherhood's End, también bastante bueno. Bueno, sí que podría recomendar el mazo. Por otro lado, en nuestro testeo, la parte que falló, pues que no vimos del todo, pues era la parte de la inconsistencia que puede tener el mazo en algunas ocasiones. Es un mazo, pues, que tiene distintos componentes, o sea, una parte de curva baja de respuestas y luego otra parte de curva muy alta. Y si te robas demasiado de una parte y poco de la otra, puedes tener problemas. O bien porque tus manos sean muy pesadas, con costes 5 o 7 y no puedas controlar la mesa los primeros turnos. O bien al revés, ¿no? Pues que empieces a jugar removals, cartas de coste bajo, pero luego no te robas la Cruelty o no te robas la Traxa y te cuesta cerrar la partida. Y al final, pues, con cartas que te hacen 2x1, pues no consigues responder a todo y acabas perdiendo. Eso fue un poco el principal problema del mazo. Esto es algo que también se podría intentar de mejorar. Creo que eso quitaría algún aire en Krag. Intentaría aumentar un poquito la cohesión. No sé si con más cartas de descartar y robar. No sé. Como tampoco he tenido torneos estándar y bueno, también después de tanto de unas semanas muy intensas y una temporada bastante intensa, pues ahora está un poquito más desconectado y no he llegado todavía a ese paso, ¿no? De, bueno, cómo evolucionaría el mazo a partir de aquí. Trataría de eso, de aumentar la cohesión, de quizá en las curvas 3 y 4 introducir algún elemento que permita dar mejor ese salto, encontrar, profundizar un poco más en el mazo quizás. Bueno, investigaría por ahí. Más allá de eso, pues bueno, es un mazo también un poco difícil de jugar a veces. Las primeras partidas suelen ser más lineales, ¿no? Por esto que comentaba de los distintos planes. Buscamos de forma más directa poner una Drax en juego, como sea, y en ese sentido, pues es más lineal. Luego ya se complica un poco más la cosa, sobre todo con la Cruelty of Rigs, tanto en partidas un poco más complejas, si la dejamos post banquilla también, pues cuando ya tenemos que llegar al capítulo 2, es la parte un poco más complicada. Planear cómo vamos a jugar esta carta, en qué capítulo vamos a jugar, cuando hagamos tutor, qué carta queremos buscar y cómo hemos banquillado, a qué cartas tenemos acceso. Esto muy, muy relevante. Y bueno, pues es una carta que sí que exige un poquito de práctica o haberle dado unas cuantas vueltas a situaciones posibles en una partida, en qué emparejamientos es buena. Por ejemplo, pues contra Esper creo que es una carta aceptable, ¿no? Pues para dejar un par de copias o así. Aunque cambiemos de plan, es una carta de value que no está mal. Cuando cambiamos de plan, aunque quitemos las Atraxas, puede tener utilidad la Cruelty, pues por ejemplo, con la Sealdred del banquillo, ¿no? Hacer turno 4 Sealdred. A lo mejor, pues sí que la primera Sealdred te la matan con Remuval, pero poder reanimar la detrás, si el otro ya no tiene el segundo Remuval, pues puede ganar la partida por sí solo. Y bueno, pues es probablemente la carta más tricky de la baraja. Luego, otras opciones que al final descartamos, pues era llevar alguna otra amenaza grande que reanimar, para sobre todo, la carta que nos podía preocupar, que finalmente no se ha acabado jugando apenas, es The End, este Remuval que te hace una extracción a la criatura que te exilia, que bueno, en este caso, ¿no? Con esta lista, si te exilias en la Atraxa, pues te dejarían, ¿no? Sin grandes objetivos que reanimar. Estuvimos jugando también una copia de Etali, pero es una carta que ya no tiene tanto impacto como podía tener antes, y bueno, al final The End no es una carta que se juegue tanto, pero si en algún momento se jugase, esto sí que es un factor a tener en cuenta, pues para plantearse otra amenaza, como puede ser Etali, o incluso la Seondre de coste 5, fue también otra de las opciones que ya vamos a barajar. Por mi parte, yo creo que eso sería todo, por el momento, si tuvieseis alguna duda, queréis saber más sobre el mazo, os da curiosidad, sobre estándar, porque ya queréis ir preparándoos o mentalizándoos para la temporada de RCQs que veremos próximamente, pues bueno, lo podéis poner en los comentarios, me podéis contactar por Twitter también, y nada, pues agradeceros mucho que habéis llegado hasta aquí, y nada, espero que os haya sido de utilidad, que os haya resultado interesante, creo que el formato de estándar está bastante interesante, pese a la poca atención que recibe, y espero que pueda reflotar en el futuro, que creo que es la intención que tiene Wizards, y que podamos jugar más estándar, que este estándar tiene bastante recorrido, no nos queda todavía casi un año hasta la rotación, y bueno, pues creo que está bastante interesante, tenemos cartas muy divertidas, muy chulas, sobre todo, especialmente, en mi opinión, en las cartas de aventura, como este dragón, como el caballero de la Golgari, bueno, creo que estaría muy bien que tuviésemos más oportunidades de jugar el formato, y nada, pues dicho eso, nada, gracias de nuevo, y nos vemos en la próxima, hasta luego.